Jamás, jamás. Yo nunca me imaginé llegar a los 50 años y estando activo todavía, gracias a Dios. Yo le doy gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a este público maravilloso y gracias a los promotores que nos contratan a uno, porque todavía quiere decir que todavía le dejo un barrio. Satánico, ¿qué se siente esta noche cuando están participando muchos de tus alumnos y de tus alumnas? Y que a lo largo de la semana muchos lo decían, no solamente formaste luchadores, formaste hombres y mujeres de bien. Así es, mira, es una satisfacción tan grande, que precisamente forjar luchadores profesionales, pero a la vez para la vida privada, grandes seres humanos, grandes seres humanos que son de puro corazón, de sentimiento y nobles, nobles en realidad, y sobre todo lo principal, que siempre es la disciplina, disciplina, disciplina. Oye, ¿qué le dices a tus alumnas más adelantadas? ¿Hoy cumplieron algo que parecía un sueño hace algunos meses? Era un sueño para un servidor. Era un sueño que yo me hace, me llama atrasado, formar las infernales. Los tres de las mejores exponentes del gimnasio son ellas, Fluvia, Silueta y Zeusis. Creo que no me dejaron mal el nombre de las infernales. Ojalá las sigamos viendo más seguido para que vean más conjunción entre ellas. 50 años, ¿se quedó con ganas de algo, Daniel López? Sí, me dio la máscara, traigo en eso. Profesor, ¿cómo has describido esta noche? Inolvidable, inolvidable, no hay palabras, de veras, en serio, no hay palabras para agradecer todo esto, este, por maravilloso público, por 50 años. ¿Qué le puedes decir al público que te recibe así? No hay palabras, simplemente gracias, gracias, gracias. Profesor, yo no tengo pregunta, yo solamente tengo un gracias. Gracias, muchísimas gracias. Profesor, el rudo número uno, pero también de los más queridos. Profesor, pues sí, mira, yo creo que ya el público ya no es el satánico en modo técnico, sino trayectoria. Sin una trayectoria y sobre todo el reflejo de los elementos que han salido de la escuela del satánico. Entonces yo creo que eso es también parte de lo que agradece el público del satánico. Sin duda un año inolvidable para el satánico. La escuela de Guadalajara ganó aquí en la Ciudad de México, ganó el torneo de escuelas, 50 años, sin duda un 2023 inolvidable. Exactamente, todo lo que ha pasado es inolvidable y sobre todo estar vigente, que es lo más, no es lo principal, un servidor. Me siento completo, me siento muy bien. Yo considero y digo, lo digo así de, para el deporte no hay edad. Yo siempre digo a mis alumnos, están vivos, respiran, muévanse. Y eso es para todos. Si estamos vivos y respiramos, hay que movernos. Hay que mover todo el cuerpo, todas las extremidades. ¿Por qué? Porque es la única forma de estar activos. Oye, qué consejo le da satánico a esos jóvenes que inician el sueño de la lucha libre, que incluso hoy está debutando uno de ellos con un nuevo personaje. ¿Qué enseñanza o qué consejo le daría a Satánico? Mira, yo creo que el consejo es el de los jóvenes, señor Padre. Pero yo le daría, y se lo dije a los investidores, estás en un ascenso muy de la noche a la mañana, te ves en el cartelero de la lucha libre de México, en un programa espectacular. Y sobre todo, aprovecha la oportunidad, gimnasio, 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 disciplina, disciplina, disciplina. Profe, quizás no todo es miel sobre hojuelas, lo que ha pasado con los infernales, lo que ha pasado con Satánico, lo que pasó con Hechicero y Mephisto. ¿Tiene algunas palabras respecto a ellos, lo que ha sucedido con estos infernales? Yo prefiero estar recejando en esta, en mi 50, y no amargarme la de la noche. ¿Le hubiera gustado? Ya están grandecitos, ya saben lo que hacen, como dice la canción. Si no quieren, pues allá ellos. Profe, a Satánico le hubiera gustado estar unos minutos más en el ring, con Tiger Mask, que ha agargado el mando a mano. Sí, 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 porque si le quito la máscara en Puebla, ¿por qué no lo voy a quitar aquí? Señor, para usted, el que lo hayan acompañado, sus hijos, su esposa, en este momento, ¿qué representó para usted a lo largo de todos estos años de trayectoria? Pues seguramente abrimos. Son 50 años, y es la primera ocasión que suben los tres putas. Mi esposa, muy alejada siempre de la lucha, mis hijos, pero, como todos saben, sigo trabajando aquí, como parte también de aquí, de la empresa, pero eso es otro cantar. El haberlos visto ahorita ahí en la pasarela, pues imagínate, solo sentimos encontrados, nunca esperaba verlos de ahí, pero, bueno, se agradece. Mucho muchísimo. Gracias.